y el compromiso de toda la densidad demográfica que se tienen en los distritos electorales que conforman nuestra entidad, el 01, el 02 y el 03. El 01 con sede en la ciudad de Apisaco es el segundo lugar en obtener mayor demanda para solicitar su credencial de elector. El 02 con sede en la capital del estado ha sido el que ha representado una mayor demanda tanto del año anterior, de octubre del año anterior a finales del mismo año, tanto en lo que va de este año, pues son los que han recibido un mayor número de solicitudes para llevar a cabo su proceso de credencialización por parte del Instituto Nacional Electoral. También tenemos información de manera estatal que hubo despidos en módulos de atención y refutan a titular del Instituto Estatal de la Mujer. Al menos cinco profesionistas, entre abogados, psicólogos y trabajadoras sociales, fueron despedidos a inicios del 2016 de los módulos de atención que operan con recursos del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres, el PAI, o mejor dicho, PAIMEF, y que coordinada en el Instituto Estatal de la Mujer, el IEM, dejando a la deriva asuntos jurídicos sobre temas de pensión alimenticia, violencia familiar y custodia. De hecho, fue la coordinadora del Programa del PAIMEF, Alejandra Arroyo Nolasco, la encargada de notificar a los profesionistas que la titular del IEM, Elda García Gómez, había decidido prescindir de sus servicios para el desarrollo del programa del año 2016. Leonardo López Lapale, quien fungió como encargado jurídico del módulo en Huamantla, refutó la versión de la titular del IEM respecto a que fue él quien decidió... Pausa, regresamos. Radioinformativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radioinformativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión. La nueva era digital en medios. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio. Boulevard Luis Dornaldo, ocio número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar El Convite, un festejo al paladar. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar. En gusto uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio domicilio al 47-202-39. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana.